Dice, bueno, vamos a ver si se puede abrir el ataúd, y sorpresa, la tapa del ataúd sí la pudieron abrir. Al momento de buscarle ahí, de destaparle sus piernas, para ponerle estas medias gruesas, y créame, que sus rostros se llenaron de terror, de estas hermanas. Descubrieron, que su hermana, no tenía piernas, o sea, no tenía piernas, y no murió de una enfermedad, que le amputaron las piernas, nada por el estilo. Pero no tenía piernas.